Hola mis hermanitos lejanos, Dios me lo bendiga. Bienvenidos a mi canal Cocinando con Eli. En esta oportunidad les voy a preparar unas ricas chilaquilas salvadoreñas. Si te gusta esta receta, te pido que te suscribas y que le des like. Y ponen tus comentarios para saludarte en el próximo video. En esta oportunidad voy a saludar a Sol Cocina y Más, a Milet Navarrete y Rina Rodríguez. Dios me la bendiga y gracias por su apoyo a mi canal. Y esperen más recetas salvadoreñas. En este video vamos a preparar unas ricas chilaquilas salvadoreñas. Aquí ya tengo los ingredientes. Voy a preparar de carne y de quesillo. Aquí el quesillo ya lo tengo preparado con loroco, cebolla y tomate y chile verde. Ahora vamos a preparar la carne, pero también aquí tengo otros ingredientes que son los huevos para hacer los batidos, para hacer los rellenos y la salsa. Ahora la voy a hacer solamente de tomate, chile verde, ajo, cebolla y le vamos a poner unas ramitas de cilantro y de perejil. Ahora vamos a preparar la carne. Aquí tengo la mitad de una cebolla, pero yo creo que no se me va la mitad. Un pedacito de cebolla le he puesto. Le voy a poner un pedazo de tomate. La mitad de un tomate. Le vamos a poner consomé de carne. Y le voy a poner pasta de ajo. Aquí tengo la pasta de ajo. Le voy a poner un poquito para que le dé un sabor más rico. Le vamos a poner salita. Ya el consomé ya lleva sal, pero se le pone un poquito de sal. Aquí ya tengo lista la carne para ponerla a sofreír con un poquito de margarina. Voy a poner la media cucharadita de margarina y voy a poner a sofreír la carne. Le voy a poner chile verde. Esto es opcional. Ya la carnita para las chilaquilas ya está lista. Ahora le voy a apagar el fuego y vamos a esperar que se enfríe. Aquí ya tengo la masa de maíz. Ahora vamos a echar las tortillitas. Las tortillitas las estoy haciendo algo gruesas para que me queden bien rellenitas de masa. Para después hacer las chilaquilas. Voy a poner las tortillitas que se enfríen para poderlas partir y ponerle el quesillo y la carne. Aquí ya tengo las tortillas frías. Las hice gruesas y las voy a partir. Vamos a ir. Vamos a ir. Vamos a ir. Vamos a ir. Esta es de quesillo. Aquí ya tengo el huevo batido y le puse harina de pan y es conocida también como todo uso. Ahora voy a comenzar a envolver ya las chilaquilas de carne. Aquí ya tengo los tomates partidos, la cebolla y chile verde. Para hacer nuestra salsa para los rellenos. Siempre la he hecho con relajo, si es para moler. Pero ahora la voy a hacer de otra forma, solamente de tomatito, de chile verde. Y le voy a poner este sazonador. Aquí tengo ajo, dos dientes de ajo. Le voy a poner una ramita de perejil y una ramita de cilantro. Le vamos a poner sazon completo. Y le vamos a poner un cubito. Le voy a poner achote. Esto es opcional, el achote. Ya nuestra salsa ya está lista. Aquí ya tengo en la cacerola sofriendo margarina, tomate, chile verde y cebolla. Le vamos a poner sal. Ha quedado la salsita rica. Ahora voy a ponerle las chilaquilas. Las vamos a tapar y vamos a esperar que hervan. Ya nuestras ricas chilaquilas ya están listas. Ahora las voy a servir. Ahora vamos a servir nuestras ricas chilaquilas salvadoreñas. Quedado riquísimas. Ahora le vamos a echar más salsita. Esta salsa ha quedado rica. Aquí ya están nuestras ricas chilaquilas. De carne y de quesillo. Comparte con los que más quieres y nos veremos en el próximo video. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!